Y platícame, ¿por qué es tan especial este coche? Bueno, este coche primero que nada es especial porque es armado por personal guanaguantense, estudiantes, que el día de mañana podría llegar a competir en otros países como Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, que ya cuentan con vehículos eléctricos. A ver, aquí hay una gran diferencia que hay que decirle a la gente. Yo he presentado otros vehículos eléctricos en otros informes, que son conversiones, es decir, un vehículo de gasolina, con motor de gasolina, lo reconvierten en uno eléctrico. Este está de cero hecho eléctrico. Desde el diseño, carrosería, todo está hecho por ustedes desde cero el diseño y todo. Así es, justamente mi compañero al hablar de eso. A ver, chale. Sí, bueno, este proyecto inició, como bien mencioné, desde cero. Es un vehículo eléctrico, tiene una autonomía de 90 kilómetros y alcanza una velocidad de entre 80 y 85 kilómetros por hora, aproximadamente. Muy bien. Yo quise subirlo manejando para que se dieran cuenta que sí funciona y que puede con más de 100 kilos y de subida. Estaban nerviosos los chavos. Dijeron, híjole, a ver si no se voltearon a ver nada por el carrito, pero no confiaron en mí y lo logré subir. Qué orgullo que desde Guanajuato se esté ya fabricando coches eléctricos 100%. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué sigue para ustedes? Bueno, usted está haciendo la maestría, ¿verdad? Este carro que le presentamos es nuestro primer prototipo. La idea, pues, es seguir trabajando en él, mejorar sus características y, pues, poder seguir mejorando el vehículo y trabajar en esto de la electromovilidad. ¿Y van a ir a algún concurso? ¿O todos los están distintos? ¿O qué les apoyamos? Otra característica que tiene este vehículo es que no es un vehículo de concurso. El objetivo de este vehículo es que sea urbano, que se pueda utilizar en las calles. Entonces, eso es a lo que queremos llegar. Ustedes aspiran a tener un coche comercial eléctrico 100% guanajuato. Un aplauso, qué orgullo. Felicidades. Con la buena. Y, pues, miren, este es el orgullo de Guanajuato.